Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventuradas las personas invitadas a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Nos organizamos, este, me voy a poner ahí y ya van pasando, ¿no? De derecha a izquierda. Entre, no, ese no, espérense. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni hasta Dios ni ha dicho. El Señor, tan solo que es tuyo. Tan solo que es, Señor, es mi vida. Señor, en mi lado de los ojos, con tiempo has dicho mi nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!